Bendiciones amados hermanos La familia es, como dijo nuestra hermana Melisa Él es el núcleo de la sociedad Y según la Biblia también Dios ha llamado al hombre, al padre de familia A ser cabeza de su hogar Entonces, este cántico que voy a exponer Habla acerca de ello ¿Dónde están los padres y los maestros? Aquellos que velan por su hogar Hay una emergencia Más grande que alguna otra No hay quien pelee por la verdad Llamo a los padres Corre hacia tus hijos Nos hemos dormido El diablo entró Encontraremos Poder en Cristo Llamo a los padres Peléan 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 El mal acecha Afuera de casa Lento más seguro Peléan 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 Nos hemos dormido, el diablo entró. Encontraremos poder en Cristo. Llamo a los padres, pelea. Tú debes de ser el hombre que tus hijos pueden ver. Tus hijas tienen que sentir amor. Conoce a tu mujer, hombre de palabra tienes que ser. Y si tú caes, te levantarás. Y si tú caes, te levantarás. Llamo a los padres, corre hacia tus hijos. Nos hemos dormido, el diablo entró. Encontraremos poder en Cristo. Llamo a los padres, pelear, pelear. ¿Dónde están los padres y los maestros? Aquellos que velan por su hogar. Hay una emergencia más grande que algunas otras. Seré que el pelee por mi hogar. Dios bendiga a la familia. Aleluya.